... ... hombre, claro, si está en un país latino... ... 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 Si, si, si Putada Que se ha hecho de noche No veo un carro Si, si, si te fijas Al menos Elige A quien pegar, pero pega Hemos perdido el ¿Dónde estás? Te hemos perdido ya, ¿verdad? ¿Cómo que entrar? Esto es la casa de alguien ¿Alguien se ha comprado esta casa? ¿Alguien se ha comprado esta casa? Vale Sonaba que lo estaban matando bien Mira, voy a aprovechar a hacer... A cocinar Hola ¿Esto qué? ¿Esto quiere decir que hay un... Un animal por aquí? ¿Qué es? Gracias. 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 Hilo! No, 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 no. Tío, hay veces que el servidor se laguea. Y digo que es el servidor más que nada porque se laguea a ratos. Gracias. 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 O sea, el ordenador no está ahora mismo ni al 50%. Con todo esto. ¿Sabes? Literalmente, o sea, no está ni al 50%. Literalmente, o sea, no está ni al 50%. 28, concretamente. Tenía 29. Pero era el Motion Blur y lo quité. No está ni al 50%. Sí, me he visto así, en verdad. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Solo llevamos 5, tío Es que no vemos un cagao A ver si... Si encontro... Toda sana por aquí ¿Eso ha sido abajo, puede ser? ¿Que gong de mierda está? Si te he escuchado Aquí hay un... Vale Este es el sexto ¿Como que tengo el inventario lleno? Bueno, claro ¡Vamos! ¡Me cago en Ross, tío! Esta misión es la más puñetera, tío Tengo balas para algo, tío Tengo balas para algo, tío Sí, es... Es tener suerte Es tener suerte Vale Vale Ya se empieza a ver un poco más Tío 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 Me va a liar a tiros Tío 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 Es que tampoco quiero liar matiros porque no quiero que la peña entre aquí en plan... ¿Qué está pasando? ¿Sabes? No, pero los que lo son Pueden llevarte a mal rollo Y justamente nosotros Lo que estamos haciendo ahora es Perfil bajo Que no mucha gente Hable de nosotros Y los que hablen de nosotros Seamos una persona Más ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No Justo lo contrario Si lo que más me gusta de Robert Es justamente el look Porque es... O sea, tú lo ves a la lejanía y sabes que es No, es el cuerpo a cuerpo de este juego Que es una puta mierda Básicamente ¿Y qué he hecho ahora? Pues vestirme con lo más... Con lo que más se ve Porque esto se ve un montón Este tipo de ropa De hecho, ya hemos visto Bastante peña que he visto así Solo hoy En lo que llevo de directo ya nos hemos encontrado dos, tres grupos así Y yo podría ser partícipe de cualquiera de esos grupos ¿De cualquiera? ¿Qué coño? Le he metido un tiro porque estaba en mitad del fuego ¿Qué? ¿No? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Puedo hacer un tiro? Venga, me falta uno Fuiste tú El decisivo Creo que no Bueno Fíjate Vale, acabo de ver una cosa Que no me ha gustado mucho Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Por favor Gracias 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 Te respondeo Hijo Otra vez Gracias 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 Bueno pues otra vez A por la moto Ah Puede ser por esto Tiene sentido Claro Y yo en plan ¿Por qué me está pidiendo tanto? Claro Claro Tiene sentido Ok Si yo pongo una lista de reproducción Osea si Si yo pongo una lista de reproducción